¿Se le cuestionó al actor si aún sigue disfrutando de su soltería o ya tiene nuevo amor? Pues no hermano, no hay nadie, si realmente ahora yo todavía no cerré un círculo, pero eso ya llegará en su momento, creo que las cosas hay que hacerlas bien y en su lugar. ¿Será acaso que ahora ha convertido en un padre más consentidor con el pequeño Santiago y cada cuándo ve a su retoño? Todo el tiempo que estoy en México, la verdad es que toco algunos días, gira, otros días estoy en México, así que no, pues estoy disfrutando cada momento, cada momento al máximo. Y es que precisamente será a principios de diciembre cuando cierre el ciclo en la puesta en escena Divorciémonos Mi Amor, por lo que tendrá tiempo para irse a pasar Navidad con su familia en Argentina y tiempo en su país natal con Santiago. Vamos a ir a Argentina, estaré con Santiago unos 10 días en Argentina y luego me quedo con mi familia, Cecilia se lleva a Valentina y a Santiago y ya luego regresaremos para... No, no, lo pasaré con mi familia, Santiago va a estar con su mamá esos días porque se va a hacer como una casa alejada y obviamente no está fácil ir y volver.